R.1 Lo recopió esta Round 3 ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué se creen que llegaron de 2 minutos? ¡Giles! ¡Todo el puto! ¡Cerré el puto! ¡Cerré el puto! ¡No! ¿Cómo quedó la pelea? ¿Algunas palabras? ¡No! ¡Nada! ¡Saludos a mi familia y nada! ¡Nada! ¡No! ¡Están peleando por mí, boludo! ¡Ah! ¡Y ella, Juan!